Aquellos que sufren en la pobreza, bendiciendo a los más pequeños. Lectura bíblica de hoy. Mateo 25, versículos 34 al 40. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El Rey les responderá, En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños a mí lo hicieron. Reflexionemos. Oremos por los 256 millones de personas que están enfrentando inseguridad alimentaria, es el doble de la cantidad del año 2019, para que puedan comer diariamente y recibir atención digna. Levantemos en oración a los 736 millones de personas que están viviendo por debajo de los estándares globales de pobreza, para que tengan acceso a comida, agua potable, refugio y empleos dignos. Pidámosle al Señor sabiduría, recursos y compasión para los ministerios, agencias y gobiernos que estén trabajando para aliviar y terminar con la pobreza global. Oremos para que los seguidores de Jesucristo siempre abracemos, aboguemos por y nos preocupemos por los pobres del mundo. Oremos juntos, amado Dios y Padre de toda misericordia. Tú conoces la situación en la que se encuentran millones de personas en este tiempo, enfrentando inseguridad alimentaria, padeciendo hambre. Oramos por esas personas que están viviendo por debajo de los estándares globales de pobreza. Señor, permite que a través de diferentes maneras puedan accesar a comida, a agua limpia, a refugio, a empleos dignos, Señor. Te pedimos por sabiduría, recursos y también compasión para los diferentes ministerios, para las diferentes agencias misioneras, pero también por los gobiernos que trabajan para aliviar y terminar con la pobreza global. Respáldales poderosamente, pero también como iglesia, capacítanos, Señor, para siempre abrazar, siempre abogar y ocuparnos por los pobres del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.